Nunca cometas estos 7 errores si tienes diabetes o prediabetes. Error Mubra 1. Ignorar los picos de glucosa tras las comidas. Si crees que controlar la diabetes se trata solo de evitar el azúcar, estás a punto de cometer un grave error. Uno de los mayores problemas para las personas con diabetes o prediabetes es la falta de atención a los picos de glucosa después de las comidas. No es solo lo que comes, sino también cómo y cuándo lo comes. Muchas personas piensan que si algo no tiene azúcar añadida, es seguro. Sin embargo, ciertos alimentos como las harinas refinadas, el arroz blanco o las patatas pueden provocar aumentos rápidos en el nivel de glucosa en sangre. Comer grandes porciones de estos carbohidratos sin pensar en el impacto posterior es como poner gasolina en un fuego que ya arde. ¿Qué deberías hacer? Come con conciencia. Controla las porciones. Combina carbohidratos con proteínas y grasas. Saludables. Y si es posible, mide tus niveles de glucosa para ver cómo reacciona tu cuerpo ante diferentes alimentos. Un plato lleno de pasta o pan blanco no es inofensivo, aunque no tenga una cucharadita de azúcar. Error mermla 2. Saltarse las comidas o pasar largos periodos sin comer. Saltarse comidas puede parecer una manera rápida de controlar los niveles de glucosa en sangre o perder peso. Después de todo, si no comes, no sube el azúcar, ¿verdad? Error fatal. Saltar comidas, especialmente en personas con diabetes o prediabetes, puede llevar a desequilibrios importantes en los niveles de glucosa. Cuando pasas mucho tiempo sin comer, tu cuerpo entra en modo de ahorro y puede liberar glucosa almacenada para mantener el funcionamiento. Esto genera fluctuaciones y picos impredecibles, que son exactamente lo que necesitas evitar. Además, cuando finalmente comes, el hambre puede llevarte a comer en exceso, eligiendo alimentos poco saludables. La clave es comer de manera regular y en porciones equilibradas. Opta por pequeñas comidas repartidas a lo largo del día para mantener los niveles de glucosa estables. Un puñado de frutos secos, una manzana o un yogur bajo en grasa son opciones que pueden evitar esos vaivenes. Error nula 3. No hacer ejercicio regularmente. La actividad física es una de las herramientas más poderosas para controlar la diabetes y la prediabetes. Y no usarla es como ignorar un superpoder. El ejercicio ayuda a tus células a usar mejor la insulina, reduciendo los niveles de glucosa en sangre. Pero no se trata de hacer ejercicio de vez en cuando o solo cuando te acuerdas. La clave está en la consistencia. No necesitas convertirte en un atleta de élite, pero actividades simples como caminar 30 minutos al día pueden marcar la diferencia. Evitar el ejercicio o pensar que no es importante es un grave error. Incluso si ya estás tomando medicamentos, el ejercicio puede potenciar su efectividad y ayudarte a reducir las dosis con el tiempo. Es cuestión de moverse, nadar, andar en bicicleta o incluso bailar en casa cuenta. Recuerda, el sedentarismo es enemigo de la diabetes. Cada minuto que pasas en movimiento es un minuto ganado en la batalla contra la enfermedad. Error chakra 4. Confiar solo en la medicación y descuidar los hábitos diarios. La medicación para la diabetes no es una varita mágica que resolverá todos los problemas si tú no pones de tu parte. Muchas personas creen que con solo tomar pastillas o inyectarse insulina están cubiertas. Este pensamiento es un error peligroso. La medicación es solo una parte del rompecabezas. Si te descuidas en otros aspectos como la alimentación, el ejercicio o el control del estrés, la medicación perderá parte de su efectividad. Además, no prestar atención a tus hábitos puede llevarte a necesitar dosis más altas con el tiempo o incluso a desarrollar complicaciones graves como problemas cardíacos, renales o neuropatía. Tu tratamiento debe ser integral. Toma tus medicamentos pero también trabaja en mejorar tus hábitos. Un estilo de vida saludable refuerza la acción de los fármacos, reduciendo los riesgos y mejorando tu calidad de vida. Error 1000 a 5. Desestimar los niveles de estrés y la calidad del sueño. Si crees que solo la comida afecta tu glucosa, te equivocas de nuevo. El estrés crónico y la falta de sueño tienen un impacto directo en tus niveles de glucosa. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol que pueden aumentar los niveles de azúcar en sangre. Lo mismo ocurre cuando no duermes lo suficiente. Incluso una sola noche de mal sueño puede hacer que tus niveles de glucosa se disparen. Ignorar el estrés y la falta de descanso puede llevar a un ciclo vicioso. El estrés aumenta la glucosa y esto, a su vez, genera más estrés. Las técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda o incluso el yoga pueden ser tus mejores aliadas. Además, asegúrate de tener una rutina de sueño sólida. Apaga pantallas al menos una hora antes de dormir, crea un ambiente relajante en tu habitación y trata de dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Tu glucosa te lo agradecerá. Error Mimora 6. No llevar un monitoreo constante de los niveles de glucosa. Volar a ciegas en un avión no tiene sentido. Y lo mismo aplica para la diabetes o la prediabetes. No monitorear tus niveles de glucosa de forma regular es un error que puede costarte caro. La glucosa en sangre puede ser impredecible y cambiar dependiendo de lo que comas, cuánto ejercicio hagas, cómo estés durmiendo o incluso tus niveles de estrés. Si no mides tus niveles de forma constante, no puedes saber qué estrategias están funcionando y cuáles no. Es crucial tener control y conocimiento sobre tu propia salud. Monitorear tus niveles no solo te ayuda a hacer ajustes inmediatos, sino que también proporciona datos valiosos para tu médico, quien puede ajustar tu tratamiento según tu progreso. Error Mimora 7. Subestimar la importancia de la educación sobre la diabetes. Uno de los errores más grandes que puedes cometer es creer que sabes todo lo que necesitas saber sobre la diabetes o la prediabetes. Esta es una condición en constante evolución y los avances médicos, las recomendaciones y los enfoques cambian con el tiempo. La educación continua es clave para el éxito en el manejo de la enfermedad. No te limites a lo que aprendiste cuando recibiste el diagnóstico. Asiste a talleres, busca información de fuentes confiables, pregunta a tu médico o nutricionista y mantente al día con las nuevas investigaciones. El conocimiento es poder y en el caso de la diabetes puede ser la diferencia entre controlarla o ser controlado por ella. Por ejemplo, estudios recientes están descubriendo nuevas formas de combinar ciertos alimentos para minimizar los picos de glucosa o incluso el impacto del microbioma intestinal en el manejo de la diabetes. Conclusión La diabetes y la prediabetes son condiciones que requieren un enfoque proactivo y constante. Ignorar los picos de glucosa, saltarse comidas, evitar el ejercicio, depender únicamente de la medicación, desestimar el estrés y la calidad del sueño, no monitorear los niveles de glucosa y no educarse continuamente son errores graves que pueden hacer que la enfermedad se descontrole. La clave está en adoptar un enfoque integral. Cada aspecto cuenta, desde lo que comes hasta cómo manejas tus emociones y tu nivel de estrés. La prevención de complicaciones depende de los pequeños pasos que des cada día, así que nunca subestimes el poder de tomar decisiones informadas y conscientes. El control de tu salud está en tus manos. Evitar estos errores comunes te permitirá gestionar mejor tu diabetes o prediabetes, reduciendo complicaciones y mejorando tu calidad de vida. Cada decisión diaria, desde la alimentación hasta el manejo del estrés, puede marcar una gran diferencia. Toma las riendas de tu bienestar, mantente informado y adopta hábitos saludables que te ayuden a mantener tu glucosa bajo control de forma efectiva y duradera.